un periscopio un periscopio un periscopio un periscopio y un periscopio este bleiben en el... no me acuerdo cual otro... hay uno... el que hotel? ¿Lotel de piratas? ¿El hotel? ¿Series? No. Es gratis, es como en la calle. ¿Qué? ¿Cada vez que hay tiene gente? No, así como en la calle y eso... Pero hay como... Es como... con actores y gente y todo. Wow. Ya, wey. ¿Cómo no lo hiciste? Yo no. Hasta las Pokémonas. Marica, esta me gusta pero el culo no se me ve. Pareciera que me senté unas patadas y se me fue para otro lado del culo. No, pero si... Marica. ¿Que comience ya el fucking show? Ah, ya mira, ya está comenzando, ya está comenzando, ya va a comenzar. Ah, qué emoción. Está lindo, me encanta. ¿Eres de la Campana? Normalmente. Malco desde aquí. Marica. Malco desde aquí. I missed ya ya. I wish you could come to the snakes. Ya, it's like. I'll be back to the... Haciendo, no. ¿Quién puede hacer un video ahora conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!